¡Pepa! ¡Aquí hay otro tren! ¡Ven, corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Ah! ¡Pero qué coño! ¡Pepa, cuidado el escal... ¡Long! ¿Estás bien? Vale, vamos, por aquí. Tenemos que llegar a la cabina del conductor. ¡Uf! Menos mal que las puertas están desbloqueadas. Escucha, Pepa, si salimos de aquí con vida, te invito a un colacao. Por cierto, ¿tú sabes conducir esta máquina? Porque yo ni idea. ¿Sí? Pues ve tu delante mejor. No puede ser. ¡El agua está viva! No sé si la puerta aguantará, pero... ¡Corre, Pepa! ¡Corre! ¡Que viene la ola! ¡Vale! ¡Salgamos de aquí! A ver, ¿cómo es esto? ¡Dale gas, Pepa! ¡Dale gas! ¡Más rápido, más rápido! ¿Qué? ¡Esa ola es gigante! ¡Agárrate fuerte, Pepa! ¡Wow! ¡No me lo creo! ¡Hemos sobrevivido! ¡Pepa! Creo que nos depara una bonita amistad.